Pam, pam, pararam, paparapam, pam ¿Qué tal, compañeros y compañeros? ¿Cómo están? Vídeos un nuevo video más para este canal El día de hoy estamos jugando a un nuevo juego llamado UnTournet, es un juego bien, bien buenazo Es tipo una copia de Minecraft Pero con un apocalipsis zombie brutal, amigo Y bueno, este, lo he probado, está configurando Y he visto algo que me enteré recién ahora Recién ahora, ojo Ya es tan realista el juego que es muy difícil Pero viendo y investigando, vi que se puede jugar con trucos Así es, como Minecraft O sea, puedes poner ahí el... El que hay en Minecraft Bueno, no copia, es un juego diferente, como lo pueden ver Parece Roblox Pero bueno, sí, la verdad es un juego con unos gráficos hermosos Dios mío, es más, incluso yo le bajé un poco de acá Del sol, porque es tipo RTX Tiring, 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 tiring Oye, ¿puedo empujar las cosas? Como pueden ver acá, hay una casa Probablemente está poblada de zombies Así que vamos a tener que matarlos Como los machos que somos, obviamente Y además, somos... O sea, esto es de supervivencia, amigos Este es como la vida real Nos entrena para cuando vengan los zombies de verdad Yo estoy seguro que van a venir Efectivamente Un binicu... Binocular Ahí está ese desgraciado Ahí está el zombie No, espérense, voy a coger esto ¿Qué es esto? Es una munición Y estos son balas de flecha O sea, balas y balas de flecha Uno, dos, uno, dos Y miramos por acá ¡Es un zombie perro! Ay, pero qué jodo O sea, son diferentes Este está tirado en el piso Pero aquel Ese está... O sea, es como un perro Tenemos un arma, tenemos un arma ¡Ay! Cuidado ya ¡No tengo munición! ¡Corre! ¡El perro recarga! ¡Viene el perro! ¡Viene el perro! Vale, ¿y si nos ponemos hasta acá? ¡Oh, sí! ¿Dónde está ese desgraciado Que me quería matar? Lo voy a dar durazo ¿Dónde estás? Vamos Sigilosamente ¡Y pum! Muerto Ahora ya nadie nos puede detener, amigos ¡Somos invisibles! Muerto Ahí viene uno ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué queréis? ¿Queréis un poco de mil? ¡Bien! ¡Dios mío! O sea, tener armas Es otra cosa en este juego Ahora es mi momento de vengar Igual nadie va a venir acá A jugar supervivencia Acá lo que queremos es violencia Ver sangre Bien Ahí viene otro Bien, bien Me siento militarmente militar ¡Uy! ¡Aquí está el arco! No, no entiendo mucho del juego La verdad No les voy a mentir O sea, solo estoy cogiendo cosas al azar Ahí hay más zombies Ahí hay más zombies Repito Más zombies Preparado para la guerra Puro terrorismo Ni te acercas, Juanita Bien Señora ¿Eh? Su hijo es consumidor De pornografía Tenemos el mapa, señores Tenemos el mapa Vamos a watch No sé qué verás Eso Ni modo, señores Como les iba diciendo Toca dejar El arma Volver a nuestros inicios Como cazadores Tenemos acá uno Dos acá Tenemos tres Tenemos Hay un poco más acá ¿No se puede poner ahí? Me lo voy a comer Tengo hambre Qué rico Batman Bien, bien, bien Lo hemos dado Batman Lo siento, Bambi No eres tú Soy yo Ya, ahora sí se murió Ay, murió Murió, señora Bambi Yo lo quise Ahí te miarco primero Desgraciado Me ha hecho correr Cinco Desde el otro lado Desgraciado Todo para ti ¿Saben qué? Siento, presiento Que acá va a haber mucho zombie No voy a poder defenderme Así que ya que tengo La posibilidad De activar trucos Que no sé cómo se hace Ah, ahí está Voy a ponerme mamadísimo No quiero que ni me toque Porque acá yo soy el padre Oh Ah, es una pistola Vale, yo creo que con una pistolita Entrando a ese pueblo Sobrevivimos, ¿verdad? ¿Verdad, señores? Porque el que no tenga huevos Que no nazca Por la batalla, desgraciados Uy, es un Uy, literalmente El zombie está que arde Ay, qué gracioso que soy ¿Verdad? Sí Ahí viene Hola, verga Recargamos Hola, verga No, pucha Bien Hijo de la gran puta Satanás Satanás está en tu cuerpo Motherfucker No mames No se murió Hasta la vista, baby Ahora sí Nos escuchó medio peru Medio peru Corre, estúpido Ay, a ver si me atrasa acá Hola, verga Allá viene otro Ay, no mames Estamos cagadísimos ¿Qué hemos hecho? Dios mío Padre nuestro Que estás en el cielo Te lo repito Padre nuestro Esto es por Por Juanito Ay, está muy bien Todo está Hecho Caso cerrado Vale, tenemos espacio Un carro Un carro Pero primero tenemos que lutear, señores Esto se trata de lutear Es como la vida real ¿Esto es un colegio? Uh, jugo, jugo, jugo Jugo ¿Cómo se hace esto? Jugo El jugo es muy rico Vale, tenemos un arco Y además tenemos mucha fe ¿Qué puede salir mal? Ay, mi carro Hijo de tu Mi carro Dejen mi carro Mi carro Ay, mi carro No mames Mi carro No, ¿qué han hecho? Estúpidos imbéciles Retrasados mental Mi carro No, va a explotar esto No, sigue, sigo vivo Qué pendejo Qué pendejo Qué pendejo Mira Uy, mi carrito Solo quedaron las llantitas ¡Mi carro! Pero aún tengo este cuchillo Hay que picar las tácticas del Brian Venid, pinche perro Venid, venid por mí Venid Ay, pinche Madre, mentira Uy, la verga Oh, la verga Me dio, me dio Me está mordido Me está mordido Me está mordido la salga Repito Ay, muerto ¿Alguien quiere un pedazo de mí? ¿Eh? ¿Alguien quiere algo de mí? Me voy a cagar encima Sí, toma, pinche perro Toma Toma, toma Pinche estúpido Imbécil Nadie puede contra mí Yo soy Jesucristo Yo soy invisible No tengo policía Yo soy invisible Alta, alta pausa ¿Qué hago? Ay, Dios mío Tengo un cuchillo Puedo luchar o irme corriendo No, no, ni siquiera puedo correr Porque Estoy sin estamino O sea que no puedo correr Soy yo o ellos Voy por Oscar, hijo de puta No voy a decir nada más Y vamos a entrar a la pasacre Si es que no sobreviva Díganle a mi mamá Que la quiero mucho A mi tío A todos Corred hijos míos Corred Corred hijos míos Un carro Un carro Un carro Permiso estúpidos Permiso Ay, no, mi carro Pendejos ¿Dónde está mi carro? Creo que puedo correr F, F F, F F, F F, idiota F No, que he entrado No Qué pendejo Qué imbécil Creo que de noche No me pueden ver Ni oír Tengo mucho miedo Hay constructores Son mis constructores Acá está mi casa Ok, entonces Ahora tenemos todas las cosas Vamos a A correr Porque somos pendejos Lo que estoy haciendo Ah, hijos de su chingada madre Yo no puedo morir así Toma H hijos de su chingada madre Mayday, Mayday acá Suicida uno Suicida uno No tengo mediciones Suicida uno Hula, verga Le hice volar Ah, hijo de su puta madre Free fire Free fire Arriba, free fire Free fire, tío De alto Pero bueno, chicos Eso sería todo por el día de hoy No se olviden de suscribirse Darle a like Activar la campanita Si quieren ver otro Otro video de este juego Que la verdad que me está gustando mucho Y además nos falta mucho por descubrir Porque mira, ahí hay otro zombie Y hay muchos tipos de zombies Y hay muchos vehículos Demasiadas cosas por descubrir Pero bueno, eso Este, no me alcanzo el tiempo Tengo que hacer muchas cosas ahora Se me robaron los celular Casi elimino el canal completamente Casi publico un pito en ahí Y bueno, eso Besos en las nalgas Bye